Yacimatos Petrolíferos Fiscales Bolivianos construyó 32 estaciones satelitales de regasificación con 77 millones de dólares de inversión para llevar el servicio de gas natural a poblaciones rurales donde no llegaban los gasoductos convencionales para su transporte. De acuerdo con los datos de la petrolera estatal, en la actualidad, 25 de 32 poblaciones cuentan con el servicio de gas licuado GNL, mientras que dos están a la espera de interconexión y cinco, estamos hablando de Concepción, Valle Grande, Culpina, Porco y Batalla, se encuentran en inicios de estudios de ingeniería. De acuerdo con la empresa, las estaciones satelitales de regasificación y GNL promueven el empleo del energético para uso domiciliario, estaciones de gas natural vehicular GNV e industrias. Las plantas de regasificación están compuestas por tanques de almacenamiento de GNL, bombas de alta y baja presión, vaporizadores ambientales, unidad de regulación, medición y odorización. La planta matriz de gas natural licuado se encuentra en el departamento de Santa Cruz y procesa el combustible para producir GNL que se transporta a través de sistemas criogénicos que congelan y comprimen el gas hasta las estaciones de regasificación. Una vez aquí, es nuevamente retornado a su estado gaseoso y entregado al consumo de la población a través del sistema de redes.